El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, colocó la primera piedra para la construcción del Hospital Veterinario Público, que estará al servicio de todas las mascotas de los salvadoreños. Dicho nosocomio, se convierte en el primero en el país. El mandatario destacó que serán 4 millones de dólares los que utilizarán para este proyecto, y estos han sido obtenidos por medio del FIDEICOMISO para la adopción del Bitcoin. Y este hospital se está haciendo con las ganancias de esa compra de ese Bitcoin. Entonces, si les hubiéramos hecho caso a ellos, no tuviéramos esa ganancia y por lo tanto no hubiera ese dinero para hacer este hospital. Entonces, ¿qué les molesta? El Hospital Veterinario contará con 12 consultorios básicos, 4 consultorios de emergencia, 4 quirófanos, además de su propia área de rehabilitación y zona de alimentos, así como un espacio para hospitalización y recuperación. La población que haga el uso del hospital pagará una cuota mínima. Va a cobrar 25 centavos por cualquier tratamiento, incluyendo cirugías, incluyendo todo tratamiento, cualquiera. No importa si es el más barato o es el más caro. El hospital va a tener rehabilitación, va a tener cirugías, rayos X y todo va a costar 25 centavos. El presidente Nayib Bukele también informó que hará una presentación de una iniciativa de ley por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería a los diputados de la Asamblea Legislativa que vayan en beneficio de los animales. Que va a tener sanciones contra el maltrato animal, van a haber campañas masivas de adopción, campañas de esterilización y castración y asistencia veterinaria accesible, que básicamente es lo que da este hospital veterinario. Este hospital veterinario cumple el punto 4 de la ley, pero aparte estará el punto 1, 2 y 3, aunque obviamente el punto 3 también se podrá hacer aquí en el hospital. El hospital tendrá capacidad para brindar un total de 384 consultas, 128 emergencias, alrededor de 64 cirugías, 63 hospitalizaciones, 64 peluquerías, 128 rehabilitaciones, 32 TAC y 32 rayos X por día. Edgardo Portillo, TCS Noticias. TAMADA TAMADA OTBA TAMADA Gracias por ver el video.